¡Dame que te doy huevos artificiales en boxeo! Boxeo Telemundo ¡Aventuro Morúa! El mexicano Arturo el Silencioso Morúa peleó cinco veces en Boxeo Telemundo y siempre fue favorito de los televidentes por las grandes batallas que protagonizó. El 30 de enero del 2004 en Dallas, Texas comenzó el año con una importante victoria por decisión unánime en 12 rounds ante su compatriota Juan Antonio López coronándose campeón superligero fedecentro de la Asociación Mundial de Boxeo. En diciembre de ese mismo año en Miami, Florida este guerrero de Guadalajara, Jalisco se apuntó uno de los triunfos más importantes de su carrera derrotando por decisión unánime en dos asaltos al colombiano Carlos el Apóstol Mausa futuro campeón mundial. Victorias como estas le abrieron a Morúa el camino a dos peleas de campeonatos mundiales dos años más tarde. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.